¿Qué es la red social de los docentes? ¿Qué es la red social de los docentes? Yo viví cuatro centros en primaria en Castilla y León sobre la escuela 2.0, el año pasado por suerte, en Salamanca, por fin. Y nada, en un principio, para empezar, he creado un Cajut, que parece ser que ya Raúl lo ha usado con ustedes el otro día. Y vamos a empezar con eso, o sea, que si pueden, por favor, van abriendo la aplicación o a través de internet, ¿vale? Entonces, venga. 54. Vale, empezamos. Son solo seis preguntas. Gracias. Tres segundos. La segunda. Aquí es mucho mejor que la primera. Las redes sociales son más usadas por hombres o mujeres. Son más usadas por las mujeres. Están ahí, ¿eh? Uh, 16, ¿de verdad? No, no, la mayoría son 13 años menos en Facebook, que son 14, ¿vale? Pero Twitter y Pinterest, que son las que vamos a ver hoy, son 13 años. Vale, o sea, con lo cual, se supone que en primaria no podría haber nadie en redes sociales. Y, vamos a ver, en la época estaban todos en 20, vamos. Y en Facebook no me extrañaría que hubiesen muchos chicos. O sea, que eso habría que plantearse mucho. Para abrirse un correo son también 14 años, por lo menos on mail. Pero Gmail no sé si era también parecido. Claro, es que eso es otra cuestión de que hablaba un compañero ayer, ¿no? El tema de los datos y de los registros, ¿no? O como, por ejemplo, estamos vendiendo todos nuestros datos a Google, ¿no? Y para que ellos hagan negocio con los datos de nuestros alumnos, ¿no? Es algo que también deberíamos plantearnos en el ámbito de la educación. Bueno. Ah, muy bien. Bastante bien. Yo es que en un principio iba a plantear este curso con respecto a la identidad digital y redes sociales. Y pensaba hablar sobre el bullying, el sexting. Yo esto lo he trabajado mucho con diferentes colectivos, con mis alumnos universidad, con profesores en los EFIES, en los EPS. Lo que pasa es que al final se ha planteado otra cosa porque en una hora y media, pues, como que es imposible, ¿no? Abarcar todo. De todas formas, después les voy a dar una página web de Antonio Matos, el que estuvo el otro día con ustedes, y Víctor Cuevas, que tienen un portal que se llama Identidad Digital y Redes Sociales, fantástico. Donde tienen un taller que ustedes pueden perfectamente implantar con vuestros alumnos. Bueno, mira, hubo un cambio, ¿eh? Aquí de líder. Bueno, y la última pregunta, para terminar ya un poco. Hasta la aceptaron todo seguro, ¿no? 100%. No había duda alguna. Enhorabuena, Anita, que es la más experta en redes sociales. ¡Gracias! Lo que estás haciendo en redes sociales. Tiene que la más pequeñita... Lo que se Quiero, que te Quiero, que en 정remo, que sometimes 커... Y tenemos, en la noche, en la noche... Gracias. Gracias.